No cuesta nada ser feliz No es nada caro simular Que todo es tan super sensacional Y bonito Que nos querremos por siempre jamás Y poquito Al que engañarse no es mentir Solo ignorar la realidad Así que no quiero sinceridad Te lo ruego No me interesa saber la verdad Yo prefiero Un mundo tan de plástico Tan fantástico Mejor fingir Que sin fingir Un mundo tan de plástico Tan fantástico Engañame Y yo te engañaré No me interesa Un mundo tan de plástico, tan fantástico Mejor fingir que si fingir Un mundo tan de plástico, tan fantástico Engáñame y yo te engañaré Una fantasía solo para mí Mi mejor mentira solo para ti Una fantasía solo para mí Mi mejor mentira solo para ti Pupurupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Gracias por ver el video.